No me tope la alegría, es que me da la esperanza Pero nunca, nunca va a alcanzar la presa Si volviera a cibar los tiempos que a nacer, si volviera a devolver La paz que me quedé, no me daría, no me daría Si volviera a mirar, aquel ya un toque oí, si volviera a devolver Apartado de ti, no me daría, no me daría el golpeado de ti No me tope la alegría, es que me da la esperanza Pero nunca, nunca va a alcanzar la presa No me tope la alegría, es que me da la esperanza Pero nunca, nunca va a alcanzar la presa Si volviera a cibar los tiempos que a nacer, si volviera a devolver La paz que me quedé, no me daría, no me daría, no me daría, no me daría Si volviera a cibar los tiempos que a nacer, si volviera a devolver La paz que me quedé, no me daría, no me daría, no me daría No me tope la alegría, es que me da la esperanza Pero nunca, nunca va a alcanzar la presa No me tope la alegría, es que me da la esperanza Pero nunca, nunca va a alcanzar la presa No me tope la alegría, es que me da la esperanza No me aisle ni una morbida ¡Gracias!